Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y hoy os traigo un menú gratuito Para GTA V Online en PC Con el que te puedes dar nivel, dinero Y bueno aparte de tener un montón de opciones Para probarlas aquí en el online Vale, lo voy a abrir Para que lo veáis y se abre también con Mando, o sea se puede controlar con mando Que es R1 cruceta derecha Y con el teclado es F5 Vale, es el menú space Que ya sé que lo subí anteriormente al canal Se volvió detectable y demás, pero bueno Ahora los creadores lo han actualizado para esta versión Y la verdad es que yo lo he estado probando Incluso si tienes sesión pública y me funciona Realmente bien, vale Lo mismo paso con el menú gradient, vale Lo subí, se volvió detectable Y que pasa, pues que los creadores ahora lo han actualizado Pero si no me equivoco, ese menú Simplemente lo que han hecho es que funcione En esta nueva versión de GTA V Online de forma Indetectable, vale Entonces lo que he hecho ha sido en la descripción Os dejaré la página siempre Donde pongo todos los monmenus de PC Y simplemente he actualizado el link, vale Así que también lo podéis probar Y bueno, en el vídeo de hoy pues os traigo El monmenu space Tanto el space como el gradient Tienen versiones gratis, vale Y luego tienen las versiones premium Que bueno, pues ya tienen cositas Más chulas, pero claro, cuestan pasta Yo lo que os traigo hoy Es el menú space Pero la versión gratis, vale Por la versión en la que la tendréis en la descripción La descarga Simplemente son dos archivos Lo ponéis en la carpeta del GTA V Y ya entráis al campaña Y ya tenéis el menú Luego simplemente entráis al online, vale Y bueno, os voy a enseñar todo un poquito Lo que trae, vale Ya os digo que está bastante bien Vamos primero a las opciones de jugadores En el que, bueno Las cosas que le puedes hacer a jugadores, vale Os digo, es un menú gratuito O sea, no tiene muchas cosas de este estilo Pero ya os digo que está bien Tiene pues para ver la vida Si está dentro de un vehículo Si está vivo La verdad es que eso está muy bien Incluso la distancia, vale Y bueno, pues aquí podemos ver el jugador Lo que está haciendo exactamente Y como veis está pues en una moto Y vamos a probar algunas opciones, vale Lo de las animaciones No lo voy a probar, vale Pero simplemente se le pone una animación Y aquí lo paráis, vale Para no molestarle demasiado Bueno, aquí lo que puedes hacer es teletransportarte Tu jugador hacia él O sea, hacia dentro del coche Esta moto solo es de una persona Entonces no funcionaría Y luego puedes ponerle diferentes efectos, vale Como veis aquí pues Se le está poniendo diferentes efectos Y le podemos poner el looped, vale Para que se ponga todo el rato esta animación Y como veis Pues mola bastante Luego puedes ponerle la del alien, vale Y diferentes animaciones Que están bastante chulas, vale Como se están moviendo Pues tampoco se ven muy bien las animaciones Pero ya llego que Funcionar, funciona Y tienes aquí pues Esto de los fuegos artificiales Y demás Luego tienes troll, vale Por ejemplo ponerle el chorro del agua Que veis que mola bastante Eh... Luego tienes aquí para congelarle Que no lo voy a hacer, vale Pero funciona Luego esto pues que le sale una llama Y le mata También no lo voy a poner Eh... Luego tienes explosión pasiva Eh... Para los que estén en pasivo Eh... Explosión así Empiezan a salir un montón de explosiones Es de loop, vale Todo el rato Y explota Todo el rato Incluso reaparece Y vuelve a seguir explotando Si lo tienes activo O sea que eso Molesta muchísimo Eh... Luego tienes pues para que el coche Pues salga volando, vale Que eso funciona Aunque el jugador se acaba de ir Pero bueno Una... Una putada Vamos a ir a otro Para que lo veáis Vale Como veis no les estoy molestando ni nada Incluso luego eh... Les puedes dar dinero y demás Eh... Les puedes dar aquí el tema de coches, vale Les puedes dar aquí un T20 Un tanque y demás Incluso darle el semi-wood mode Que bueno Pues ya se lo activa este jugador Y lo que hace esto exactamente Es que en varios menús Tienen el semi-wood mode, vale Pero lo que hace es que por ejemplo Le ponen por ejemplo El torso De manera invencible, vale Solo le puedes poner partes del cuerpo invencible Pues en este caso En este menú No sé que parte del cuerpo estará invencible Pero ya os digo que Una parte del cuerpo se le ha puesto invencible Y si le disparan ahí No muere, vale Eso no significa que sea inmortal, vale Si le tiran una granada Seguramente muera Eh... Luego tienes pues Por aquí más cositas Como clonarle el jugador Eh... Como veis se acaba de clonar ahí Que se está cayéndose Eh... Ponerle run player Es que sale un coche volando Y bueno pues le mata Eh... Luego esto de que el coche Como que vuela hacia arriba No funciona muy bien Como veis Pero bueno Eh... Si te lo pones a ti mismo Si que funciona Pero a otros jugadores No va muy bien Luego puedes spawnearle aquí Pues chicas desnudas Vale E incluso spawnearle Pues enemigos Como veis funciona Lo que pasa es que está dentro de un tanque Y bueno pues no hace Se mueren básicamente los enemigos Eh... Vamos a quitarnos ya de aquí, vale De aquí no trae nada más, vale Eh... Darle el tema de Semi good mode De coches Y demás Luego Que tenemos opciones Para eh... Esto es todas las animaciones Para todos los jugadores Vale Echar a todos los jugadores De la... De los coches Ahora porque se me queda así La esta Vale Creo que es Porque cuando tienes Expectando a un jugador Y te sale Y se sale de la partida Se queda todavía en on Vale Como veis aquí Y tenemos que darle a off Vale ya está Eh... Luego puesto cosas a todos los jugadores La verdad es que estas cosas joden muchísimo Entonces no las hagáis Eh... Luego tenemos opciones de las armas Pues darnos todas las armas Como veis Eh... Munición infinita Munición explosiva Puños explosivos Que el color de las armas cambie Como veis Vola bastante Un tiro a una muerte Y fuego rápido Vale La verdad es que son cosas Muy sencillitas La verdad es que está bastante completo Para ser gratis Ya os digo Y luego incluso te puedes teletransportar A diferentes sitios del mapa Como veis Con bastante fluidez Eh... Y luego tienes Por ejemplo aquí Para el tema de los vehículos Eh... Modificados Que no le voy a dar Porque esto está un poco bug Y luego aquí Algo que está muy bien Es que pones un punto en el mapa Le das aquí Y explota Luego puedes explotar coches Y demás Incluso puedes cambiar el tiempo Que es algo Que está realmente bien Vale Incluso también puedes cambiar El clima Eh... Que más Que más Que más por aquí Que tenemos Así las opciones a tu jugador Pues cambiarnos de personaje Que la verdad es que funciona bien Como veis Me acabo de cambiar de personaje Luego el tema de las animaciones Eh... Efectos Y te puedes dar dinero Vale Estas dos opciones No funcionan Están dos últimas Pero sí que te puedes dar dinero Y aparte me gusta bastante Porque lo da Como muy lento Y es mucho más seguro Y bueno Pues aquí te puedes dejar Un rato aquí Dándote dinero Y no pasaría absolutamente Nada Vale A ver si Lo dejas aquí Cinco horas Pues claramente Te van a banear Pero si lo dejas aquí Un rato Y conseguir unos cuantos dólares Pues no pasa nada Luego que más Te puedes subir El nivel Vale Al nivel 88 No sé por qué el 88 Pero mejor eso que nada Vale O sea si eres nivel 3 Y acabas de empezar Y le das al 88 Hombre Está bastante bien Pero bueno Eso está bien Luego aquí Que te puedes poner El tema del good mode Luego tienes el slow motion Que es la cámara lenta No lo activéis Porque si lo activas Y luego lo desactivas No funciona Vale Entonces bueno Pues aquí te puedes activar El good mode Super salto Correr rápido Cambiarte el look Vale Como veis Pues mala bastante Es el mismo personaje Simplemente se cambia de ropa Luego podemos suicidarnos Superman Y demás Vale Esto ya es algo Que hemos visto un montón de veces Pero bueno No está mal Volverlo a enseñar Luego En el tema de los vehículos Podemos spawnear coches Vale Todos los coches Que están muy bien Incluso los últimos Del último DLC Vale Como veis aquí Pues el Todos los coches Incluso ocultos que hay Y algo que puedes hacer Es que aquí los puedes mejorar Vale Aquí los mejoras En upgrade Y les puedes poner Good mode Vale Al coche No se que hace aquí Un jugador Vale Venga Adios Estara flipando Diendo Que coño pasa aquí Bueno El tema Del boost Vale Que como veis Pues le das al L3 Y sale pues el coche volando Luego también le puedes cambiar El color del coche Que vaya cambiando Conducir por encima del agua Os lo voy a enseñar Que funciona Vale Vamos a ir aquí Al lago este Y os enseño que funciona Porque yo lo he probado Luego puedes abrir Las puertas Vale En algunos coches No se que pasa Que no funciona No funciona bien A ver Pim pan Y esto del flip Vale Que esta muy bien Y creo que es para Si el coche te vuelca Pues no Simplemente se pone bien El coche Y lo puedes volver a conducir No se que le pasa A este coche Va un poco raro El coche este Bueno Lo voy a enseñar Vale Vamos aquí Pim pan Y activo lo del agua Activo ya Ya está Y ya pues puedes conducir Encima del agua Está bastante chulo La verdad Y luego pues tiene Lo de no gravedad Que tampoco funciona muy bien Eso de no gravedad Pero bueno Oye Está bien Para ser gratuito Puedes abrir aquí Las puertas Pero ya os digo En algunos coches Como los nuevos No funciona muy bien Lo de abrir las puertas Pero en los antiguos Que están ya metidos O sea que ha metido Rockstar Al principio del juego Pues está bastante bien Oye ¿Qué coño pasa aquí tú? ¿Por qué acaba de salir Ahí un avión? No sé No sé qué pasa Y eso es todo La verdad Teleport Aquí el tema de las armas Opciones de jugadores Que no está nada mal Y ya está ¿Vale? No tiene nada más Pero ya os digo Es que es gratuito Y está bastante bien Que te puedas dar dinero ¿Vale? Que eso también mucha gente Me lo había pedido ¿Vale? Y eso Os dejaré la descarga En la descripción Si se actualiza o algo Pues lo avisaré Por Twitter Como siempre Y lo actualizaré En la página Y bueno Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyen